La violencia impide el progreso hacia la justicia y la paz. El objetivo de esta campaña es que la igualdad de género y el acceso a las mujeres y niñas a una vida libre de violencia sea una realidad. En el IFT nos sumamos a este compromiso. En México, 6 de cada 10 mujeres han experimentado una situación de violencia. 41% de las mujeres han vivido violencia sexual y aproximadamente 9 mujeres son asesinadas cada día en nuestro país. Esto no puede seguir pasando, por eso súmate a la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas. La violencia de género es algo que se puede prevenir. Todos aprendemos en casa cómo comportarnos con respecto a la violencia. Hombres y mujeres somos responsables de cómo reaccionamos ante situaciones que nos causan frustración. Yo los invito a reflexionar y a sumarse a la campaña de la no violencia porque todos merecemos una vida libre de violencia, hombres y mujeres. Juntos luchemos para eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Desde la Dirección General de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión, te invitamos a sumarte a la campaña Naranja. Si vives una situación de violencia en casa, en el trabajo o en la calle, háblalo. No estás sola. Si notas que una mujer sufre violencia, súmate. Actúa, por favor. Contra el silencio y la indiferencia, cuento contigo. Para lograr una vida libre de violencia para todas las mujeres y las niñas, juntos podemos lograrlo. A través de la Dirección General de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión, yo les invito a que nos sumamos, a que tomemos el compromiso en contra de la violencia hacia mujeres y niñas y que hagamos pequeñas acciones desde nuestro lugar de trabajo para contribuir a que tengamos un mundo más igual para todos. La causa de la igualdad de género es una causa de justicia y ¿quién no está a favor de ella? Cada día hagamos acciones para erradicar la violencia en contra de mujeres y niñas. Quiero un mundo diferente, un mundo de respeto y sin violencia. Te invito a sumarte a esta campaña de No violencia hacia mujeres y niñas. El 25 de cada mes, el IFT se pinta de naranja.